Es una canción muy especial en Caminos y de Vuelta, una canción que a lo mejor al principio... Es una canción que lleva por título Dulce Princesa, y está dedicada a todas las madres solteras del mundo. Porque desgraciadamente a nuestra generación nos ha tocado vivir unas épocas de vida extrañas en esto de los sentimientos y de enfianzar una relación sentimental y sobre todo tirar para adelante con el tesor más bonito que tiene que ser un hijo. Yo no soy padre aún, pero me imagino que tiene que ser... tiene que ser un amor incontrable. Sobre todo tener hijos solo de una madre. De varias ya, este es un bolsillo. Dulce Princesa, no te recuerdo. Thank you. You're welcome. Yeah, you got a full. Yeah, you got a full. Yeah! Yeah, you got a full. Yeah, you needed a full. frontera de sus trenzas, con amor abraza a su pequeña la amiga mientras piensa que toda su vida es para ella, con el dolor una pareja que no espera, sabe que la vida no es un juego, ha cruzado laberinto, no se le da direto al suelo, no, no, situación que luna en la tormenta, de miradas ajenas, buscando un poco de calor, situación que siempre ha sido por ella, que no pierda sus ideas, y mientras la cara ha peleado su amor, con su dulce princesa, que irá la vida. Jamás vivió prestado Sin interés y angústia Quiero invito El sol que hay en su cielo No hay querer más grande Que el de una madre hacia su hijo Es mi mayor perdón Es perdonar a un prisionero En su pueblo Cada fin de mes Pasan las días Apagar las hipotecas Por las salidas de mi infierno No, no, no Dispación De luz de la tormenta De mirar a la arena Buscando un poco de calor Y pasamos En mi ángel ha sido un gran Concer a sus ideas Y en la cara de esa amor Es mi pasión Que siempre ha sido ella Concer a sus ideas Y en la cara de esa amor Y se han echado cuenta Sumando besos A su reina Restándome rico Por eso Fue su piel conciencia Dulce es un gran Dulce es princesa Dulce es princesa Dulce es princesa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!